Muy buenas a todos titanes, vamos a darle caña al día de hoy porque se vienen nuevas noticias de Pokémon Unite Tenéis de fondo el sonido del menú del juego porque tengo la Switch ahora mismo encendida con el menú del juego Porque ahora mismo le voy a dar caña ya que estoy en Twitch en directo Tenéis el link a la descripción de mi canal de Twitch porque la verdad que estamos dando muchísima caña todos los días compañeros que habéis visto por redes sociales Y os tengo que decir que me he hecho un TikTok así de jajas para dejar los clips, ¿vale? Porque hoy os subí un vídeo, que no sé ya ni lo que digo, de una pentakill que me hice con Gengar, ¿vale? Así que mira, aquí lo tenéis por si acaso queréis echarle un vistazo, lo dejaré en la descripción imagino de los vídeos Y en el comentario fijado, no sé, lo dejaré en la descripción de los vídeos por si queréis echarle un ojo a ir subiendo los clips, ¿vale? Para que no se pierdan Y por cierto, voy a activar los clips a través del canal de Twitch que no sé por qué están quitados para que podáis hacer clips, ¿vale? Así que tenéis la descripción todo Y nada, vamos a empezar Tenemos aquí los Pokémon que se vienen o que se han filtrado, ¿vale? Que se han filtrado realmente porque, pues nada dice que vayan a salir mañana o pasado o la semana que viene, ¿vale? O sea, están dentro del juego, dentro de los archivos del juego Han actualizado cosas, quitado Pokémon, agregado skills, etc, etc, han cambiado cosas, ¿vale? Por ejemplo, hacer ahora, pues juraría que cuando se filtró fue hace no mucho Fue en la beta de Japón, juraría, o fue en la beta de Canadá Igual fue en la beta de Canadá, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, lo tenéis por el canal, ¿vale? Entonces, bueno Empezamos por Gardevoir, que Gardevoir lo tenéis en el canal Tenéis creo que dos o tres vídeos de Gardevoir en el canal, así que pues échale un vistazo Tiene confusión, psíquico, fuerza lunar, teletransporte, psicocarga y permonición Realmente Gardevoir era un Pokémon bastante roto Que ya digo, repito, tenéis gameplays en este canal de YouTube Y fue un Pokémon que quitaron, ¿vale? Que quitaron Y ahora mismo, pues no se puede jugar con él O sea, está quitado del juego Realmente, sí, dentro de los archivos del juego Pero tú no puedes jugar con él Es decir, lo quitaron del juego Si no puedes jugar con él, es que lo han quitado, ¿vale? Si, pues, pudieras jugar con él Es que no lo han quitado, ¿vale? Entonces, por eso, tenéis vídeos en el canal para echarle un vistazo De todas formas, era un Pokémon muy bueno No sé si lo habrán nerfeado o no, ¿vale? Porque teniendo en cuenta que era un Pokémon muy bueno Y que hacía muchísimo daño, pues podría ser que lo han nerfeado En su primera opción, pues bueno Tenía a Ralts, luego tenía a Kirill, luego tenía a Gardevoir Y Ralts tenía teletransporte Y teletransporte Y creo que confusión, ¿vale? La confusión es con una especie de rayo que lanzas hacia delante Y el teletransporte simplemente es con una especie de flash Pero con más alcance Bueno, un botón pass creo que se llama O sea, es el... Pues bueno, teletransportas básicamente a un círculo, ¿vale? Psicocarga estaba rotísimo O sea, porque empezabas a lanzar Como, digamos, unos círculos que hacías daño ¿Vale? Que eran como 3, 4 seguidos O sea, hacías un montón de daño Una auténtica locura Y luego la ulti, ¿vale? La ulti, pues lo que hacía era como una especie de agujero negro Que atraía y luego explotaba y hacía bastante daño Entonces, realmente Gardevoir era un Pokémon muy bueno Que, pues, quitaron del juego Pero bueno, que volverá Porque ya lo confirmaron que iba a volver, ¿vale? Luego tenemos a Blissey Que es un Pokémon que muchísima gente espera La verdad Aunque en lo que viene siendo el competitivo De los juegos de Pokémon tradicionales ¡Ojo! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días, Caleb! 21.233 Por el Prime, tío Bienvenidos A hacer un montonazo Estoy grabando un vídeo ahora Por eso no lo he visto Vale Entonces, bueno Hay mucha gente que espera a Blissey ¿Vale? A Blissey Porque es un Pokémon muy querido, digamos A la comunidad A la vez que odiado Porque realmente es un asco En lo que son los Pokémon En los combates Pokémon Es un maldito asco Porque aguanta demasiado Incluso en el Pokémon GO Me acuerdo de que los ponía todo Dios En los gimnasios, ¿sabes? Y aguantaba Bueno, es que daba un asco, ¿sabes? Entonces, bueno Tiene destructor Bomba huevo Refuerzo Pulso cura Amortiguador Campana cura Así que, bueno Ni tan mal Aquí lo veis Aquí veis al Blissey Compañeros Pim, pam, pum Pim, pam, pum Ahí lo tenéis ¿Vale? Luego tenemos a Blastoise Blastoise es otro Pokémon Que al igual que Gardevoir Ya tenéis en este canal de YouTube Gameplays para echarle un vistazo Pistola, agua Cabezazo, salpicar Hidrobomba Surf, giro rápido ¿Vale? Como veis Es un Pokémon que al principio Tiene bastante daño Después Digamos que es un support tanque Digamos, ¿vale? Y la ulti lo que hace Es lanzar un chorro de agua Que gira en un círculo ¿Vale? O sea, gira en un círculo Lanzó un chorro de agua Y el círculo es bastante amplio Y lo que hace es hacer daño A todos los enemigos Que están alrededor Y aparte Los lanza en el aire Como que los lanzas para arriba ¿Sabes? Aparte de stunearlos Porque al lanzarlos para arriba Es knock up Lo cual cuenta como stun Porque se quedan como Parados No pueden hacer nada Y tú sí que les puedes pegar Luego estaría Silvion y Grident ¿Vale? Que griden desde la última gen Y luego tenemos Bueno, aquí a Silvion Y bueno Sale aquí Eevee Pero realmente es Silvion O sea, porque bueno No sé por qué ponen a Eevee aquí Si realmente es Silvion Me imagino que sea para hacer Los cuatro huecos Porque Eevee es la pre-evolución Y luego sale Silvion No sé si Si Silvion Silvion Eh... Una cosa, chavales ¿Vosotros creéis Que Silvion Como es la evolución De Eevee Pero bueno Evoluciona no en plan a pelo Evoluciona Ya sabéis como evoluciona ¿No? ¿Vosotros queréis que empiezas con Eevee Y luego evoluciona a Silvion? No creo, ¿no? Yo creo que empezará con Silvion Directamente No lo sé Pero bueno Tiene rapidez Psicocarga Bozarrón Atracción Beso de renaje Y viento férrico Me parece a mí Que este Pokémon Va a ser un estilo a Pikachu Más o menos Un Pokémon que tiene Bueno Bien de daño No está mal Movilidad bastante bien Bueno No aguanta mucho Y bueno Pues se puede defender Porque por ejemplo Pikachu Pues puede stunear Y hace bastante daño Aunque no aguanta mucho Entonces pues es un Pokémon Que da bastante par saco En En Teamfight Realmente Luego tenemos A Crident Con Ladrón Cannon Girobola Deseo Antiborramiento Y Tambor Ladrón Me da mi curiosidad Si es que le quitas El objeto activo O desactivas Que no puedas utilizarlo O algo O le desactivas Algún ítem De los que usa No sé Realmente No tengo ni idea Empezará con Silvion Yo creo que sí Que empezará con Silvion No creo que Empiece con Con Eevee La verdad que sería demasiado Porque Si pensáis La mayoría de Pokémon Que Funcionan así Vale Si evoluciona de otra forma Que no sea evolucionando A pelo por nivel No funcionan así Son diferentes Entonces bueno Deseo Que bueno Se supone que te bufa Pero no sé Hasta qué punto esto Pega en el Pokémon Unite Antiborramiento Antiborramiento No Antiborramiento No es antiborramiento Que digo antiborramiento Es antiborramiento Vale Que sea otro bufo Tambor Girobola Y Cano No sé Pokémon Curioso No sé hasta qué punto Puede ser bueno o malo La verdad que al final Hay que probarlo ¿No? Nuevos cosméticos también Vale Que será para los entrenadores Ok Y tenemos aquí Y tenemos aquí las líneas De código Donde sale todo Aquí tenéis las líneas De código Donde sale todo Que esto lo han puesto Por el Discord Vale Tenemos aquí todas las líneas De código Con todos los pokés Con la información De los ataques Que es la verdad La verdad que bastante guay Una cosa que estamos aquí viendo Es que pone X Aquí sabes Pone X En las habilidades Pone X Todo X Y bueno Como veis Es que esto es Literalmente lo que hay Beso de renaje Es el último ataque De Silvion Y Vente Férrico También Vale Y Bozarrón También Y Psicocarga También Porque como veis Cuando tiene el plus Significa que son ya Esos movimientos Que tú puedes mejorar Digamos Maxear Cuando ya estás a X nivel Ya sabéis que Al principio empezamos Con dos movimientos Y luego nos dan Para elegir dos movimientos En cada slot Entonces Esos dos movimientos Que nos dan para elegir En cada slot Que solo podemos elegir uno Pues Son los que luego Pueden tener el más O sea Son los movimientos definitivos Del final de la partida Entonces así se puede ver Bastante fácil Refuerzo Amortiguador Bomba Huevo Y Campana Cura En el Blizzy Parece más support Parece un rollo Eldegos Grident Antojo Girobola Atiborramiento Y Tambor Parece un poco Un poco un Snorlax De otra forma ¿No el Grident? Guardia Hue Pues bueno Aquí lo tenemos Psíquico Fuerza Lunar Psicocarga Hipermonición Luego tenemos a Blastish Con Salpicar Hidrobomba Surf Y Giro Rápido ¿Vale? Y ya estaría Así que nada No sé Me puedes decir Por los comentarios Que opináis Sobre estas noticias Si tenéis hype Por estos Pokémon ¿Qué Pokémon os gustaría Que saliese en el juego? Así que nada Como siempre Puedes dejar un fuerte like Suscribirte Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Recordad que tenéis En la descripción Todas mis redes sociales Y tenéis mi canal de Twitch Que hago directos todos los días Muchas gracias por el apoyo Y os vemos Bye Bye ¡Suscríbete al canal!